Se reporta que ahora se registró el derrumbo que afectó parte de un carril de la carretera libre Uruapan-Lombardía, situación que complica la circulación en la zona que ha provocado filas enormes de vehículos. En el lugar ya se encuentra el personal de la Guardia Nacional para determinar si se cierra la circulación de un carril como medida de protección para los automovilistas.